La Lotería Nacional en su sorteo gordito reparte 150 millones de pesos. En su premio principal, 75 millones de pesos en tres series. Más 75 millones en premios y reintegros. Uno de cada cinco gana. Compra tu billete. Lotería Nacional para la asistencia pública. Transforma la vida de millones de mexicanos.